Este es el original, como pueden ver Y el degradé comienza desde un verde hasta así con un amarillo intenso Y terminamos en azul Gracias por los aplausos Yo no tengo demasiada pintura amarilla Me queda esto No creo que alcance para cerca de los 15, 20 nudos Que esto quede como archivo del proceso de los nudos Para ser entregados el día mismo del Defile Scout En el cual desfilaremos como Acción Scout con nudos En la panoleta El nudo imita generalmente los colores que tiene Tully Tunky En el pin, ¿no? Como pueden verlo Todos los nudos de nueces los he estado limando En este caso ya decidí dejar las puntas por un tema de estética ¿No? Queda más este, filuda Haz de los lima por el tema de seguridad, ¿no? Ya que estaba pensando, ok Si el nudo va para un lobato Lo mejor es que esté moteado Y así no le hace gane a nadie Pero ya como son Scouts, Rodgers y Caminantes En lo de hace un Scout Ya te pongo mera flojera Nomás este ya decidí dejarlo este ¿No? Así todo puntiagudo O sea, van a tener la silueta original del nube de nueces Si se dan cuenta En sus nudos que les cuelga de sus paneletas La mayoría están limadas Va a ser distinto, ¿no? Es más puntiagudo el aspecto de la nueces Y seguimos con la música de Princeton Laptop Orchestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!